Nos da mucho gusto saludar a Gustavo Rentería, destacado periodista y gran analista político. Qué gusto saludarte, muy buenas tardes, Gustavo. ¿Qué pasa, mi querido Joel? Te saludo con afecto. Ahora ya, desde mi querido Whisky Lucan, un saludo a todos los mexiquenses y a todo el auditorio de la República Mexicana a través de su palestrero Milet. Oye, querido Joel, pues fíjate que se aproxima una batalla, que es una empresa muy complicada, cuesta arriba del presidente López Obrador, que es el tema de la contrarreforma energética. Él insiste en que tiene que hacerse este cambio constitucional para, no quiere entrar a muchos detalles técnicos, para asegurarle el control y la fuerza, una vez más, a la Comisión Federal de la Juicidad. Él dice que con la CRE, la Comisión Federal de Energía, y con la llegada de inversionistas, estamos en riesgo los mexicanos de pagar tarifas muy, muy altas, como le pasó, por ejemplo, él pone el ejemplo siempre, de España, donde las familias españolas están pagando recibos verdaderamente caros. Una cosa es lo que se paga, por ejemplo, en el Estado de México, y otra cosa es lo que se paga en Sonora o en Tamaulipas. Por ejemplo, ahí con los climas extremosos, hay familias muy humildes, que viven en una casa del Infonavit, pero que les llega el recibo en cinco mil pesos, porque tienen, por ejemplo, un aire acondicionado. Y hay, de verdad, lugares donde no puedes vivir sin este aire, porque de verdad son 45 hasta 50 grados centígrados en verano. Bueno, esta batalla se está librando en la Cámara de Diputados, y en el Senado de la República en su momento, y después en los 17 congresos locales que se necesitan para hacer un cambio constitucional. Bueno, el presidente va por 54 votos, que algunos analistas dicen ya los tiene con los gobernadores del PRI, y otros dicen que no, que no va a pasar, pero eso lo vamos a saber en su momento. Por lo pronto, hay dos temas que vale la pena retomar. El primero, que Pemex, hoy jueves, tomó el control de la refinería Deer Park en Texas. Esto está para ubicarnos en Houston. Ya era socio México de un porcentaje importante de acciones de Deer Park, pero López Obrador sacó la chequera y saca mucho dinero de las arcas nacionales, y a través de Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, se hace de esta adquisición. Es decir, la refinería en Estados Unidos es propiedad del gobierno mexicano. ¿Esta refinería qué hace? Bueno, recibe el petróleo de México, procesa el petróleo y lo convierte, permíteme la marca, Magnacin y Premium, esta gasolina verde y roja, y después no las mandaba. Y es irónico, ¿no? Nosotros mandábamos el petróleo, pero en esa refinería todavía tenemos que pagar para que nos trajeran. Y ahora ya va a ser propiedad todo el proceso de México. La extracción lo llevamos allá con nuestras pipas o conductos, la procesamos y regresa, y ya hacemos gasolina. Eso por un lado. Y el segundo es que está aquí en México la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, se reunió hace unos minutos con el canciller, y en la tarde va a hablar con Andrés Manuel López Obrador. Se ha dicho que únicamente viene a hablar de energías limpias, que viene a hablar sobre bla, 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 bla. No. Algunos aseguran que viene a hablar sobre la reforma energética, de que viene a ponerle un alto por parte de la administración Biden, en el sentido de que si se aprueba esa reforma energética, pues muchos inversionistas se van a enojar, y que inclusive hasta un arbitraje internacional por el T-MEC podría acabar con el T-MEC, ¿no? Otros dicen que ya trae, pues, la bendición de Biden. Es decir, vas a ganar la reforma energética, pero pues explícanos cómo está la cosa. Esto lo vamos a saber en los próximos minutos. Entonces, se va a reunir López Obrador, repito, con la secretaria, y algunos dicen, saldrá fortalecida la reforma, o hoy muere la reforma, o la propuesta de reforma energética de López Obrador. Mañana en la mañanera, mañana López Obrador temprano, nos va a decir cómo está la cosa, qué le dijo la enviada del presidente Biden, y pues creo que será fundamental saber si ya murió o sigue vivita y coleando la reforma energética, mi muy querido. No, interesante el tema. Entonces, los que van a estar más al pendiente son los que se encuentran allá en Tabasco, Unidos, viendo esto de la reforma eléctrica, y a lo mejor les dicen, ¿saben qué? Pues ya regresense, ya no tiene caso que continúen, porque pues ya acá se determinó otra cosa, ¿no? Bueno, tienes razón. Creo que estos foros, estos debates, lo que ya pasó en la Cámara de Diputados con los gobernadores, después la invitación con Manuel Vártel, a ver, muchos coinciden que, pues quien va a parar en la reforma energética, pues no sería la oposición de Alito Moreno y de Marco Cortés, ¿no? Se pitorrea el presidente, no. Sería Biden, ¿no? Que representa un grupo de inversionistas, permíteme otra vez las marcas, Móvil Oil o Chevron, ¿no? O Chevron, ¿no? Estas son marcas internacionales, chonchas, que juegan en la bolsa, y de Wall Street, y otras tantas bolsas, y que esto podría traer un broncón a México, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede, y lo estaremos platicando aquí en Superestario Milen, mi muy querido amigo, porque hoy puede morir, hoy puede, pues, fortalecerse la reforma o la contrarreforma energética de López Obrador. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, estamos ahí al pendiente, nos escuchamos la próxima semana. Así será, querido Joel, te abrazo con la féptica. Igual, dos para ti.